Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos sean a este nuevo episodio de Diálogos Intempestivos, un espacio donde las humanidades se entrecruzan con la vida para mostrarnos cómo vivimos. Mi nombre es Viridiana Pérez y me acompañan, como siempre, Jorge Díaz y Samuel Tokski. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes a todos. Hola, qué gusto tenerlos de regreso aquí. También quiero aprovechar para invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Diálogos Intempestivos, tanto en Instagram como Facebook, y también nos pueden enviar algún correo a dialogos.intempestivos.contacto.gmail.com. También no se olviden de seguirnos en nuestras redes personales. A mí me encuentran tanto en Instagram como Facebook, como Jorge Díaz Gallardo. A mí me encuentran como Viridiana Pérez, igual tanto en Instagram como en Facebook. Y a mí me encuentran como Samuel Benítez Tokski, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Perfecto. Bueno, pues no se olviden, nos sintonizan desde el 18.1 TV WAP, la imagen de la universidad, y por el 96.9 FM de Radio WAP. Antes que nada, pues les agradecemos a todas las personas que hacen posible este programa, tanto edición como personas que nos ayudan a que este programa mejore cada episodio. Así que bueno, les mandamos un saludo también a todos nuestros seguidores de redes sociales. Y bueno, hoy queremos hablar sobre un tema que se conecta perfectamente con algunos otros que hemos ya trabajado aquí en diálogos intempestivos. Y pues hoy hablaremos de realidad virtual. Y la pregunta encaminada a problematizar sobre esta realidad virtual es si ha cambiado la forma en la que nos comunicamos, ¿no? Precisamente porque frente al panorama actual y como se pronosticaba años atrás, la tecnología digital ha alcanzado un punto de no retorno. Nosotros mismos ahora estamos frente a una pantalla con dispositivos que nos ayudan a mejorar ya sea el sonido, la imagen, entre otras cosas, ¿no? En pocas palabras, en los últimos años nuestras vidas se han rodeado de tecnología y cada vez más de nueva tecnología. Y sinceramente yo les pregunto, ¿quién no se ha maravillado de esas herramientas que nos ayudan a simplificarnos la vida, ¿no? Y creo que una de las tantas cosas que hemos aprendido como humanidad en medio de esta crisis sanitaria que no acaba, ni sabemos para cuándo acabe o si acaso acabará, ha sido la forma en la que nos comunicamos. Pensemos, por ejemplo, no sé, en las clases a distancia, en las conferencias internacionales que ahora podemos tener al alcance de un ingreso a una plataforma o simplemente videollamar con amigos que no vemos, ¿no? Que tiene tiempo que no vemos, etcétera. Entonces creo que en ese sentido nuestra comunicación ha cambiado radicalmente. Algunos la verán como que ha cambiado para bien, otros pues no tanto. Ahora quisiera saber su postura, pero la idea de debatir sobre el tema es porque si bien las opiniones se bifurcan, hay elementos que no podemos dejar de repensar. Y uno de ellos sería el ámbito de la educación, pero otro ámbito pues sería el ámbito laboral y el último, pero digamos no menos importante, tiene que ver con estas relaciones interpersonales, ya sea amigos, familiares, conocidos, cualquier contacto que podamos tener con otras personas. Y digamos en esta tónica yo les pregunto para abrir este diálogo intempestivo, ¿cómo ha impactado la nueva comunicación virtual positiva o negativamente en estos tres escenarios? Yo quiero decir como varias cosas porque estuve investigando bastante sobre estas cuestiones para poder ofrecer una perspectiva más amplia a toda nuestra audiencia y también para discutir, ¿no? Porque creo que hay ahí algunas cosas en las que tal vez no estamos tan de acuerdo, pero bueno. Creo que en este tipo de discusiones sobre la importancia de las tecnologías o herramientas digitales en la vida cotidiana tiene dos dimensiones. Una donde se posula una ala yo creo que muy conservadora y bastante fatalista sobre lo que significa la relación con la tecnología y entonces estar frente a una pantalla tanto tiempo es estar enajenado, te estás manipulando, incluso hay un proceso de déficit intelectual y de diferentes esferas. Y otro tipo de dimensión u otra ala que estaría defendiendo que las tecnologías pues han venido a cambiarnos el mundo de una manera favorable, ¿no? Ahora, el científico social Manuel Castells dice que todo proceso de cambio tecnológico de gran envergadura como lo que sea la aparición del internet en nuestra vida genera una mitología propia tal como la que estas dos alas tienen entre que es nocivo y por otro lado es demasiado bueno para ser cierto. Pero bueno, ¿qué es verdad sobre todas estas cuestiones? Vamos a ver un poco de ello, ¿no? Y lo primero que yo señalaría es que la tecnología digital y principalmente el internet y lo que será después las redes sociales y todas estas formas de interacción que tenemos ahora como por Zoom o por Skype o cualquier otro tipo de plataforma de videollamadas pues es totalmente millennial, ¿no? El internet aparece en nuestras vidas de manera tajante en la década de los 90 que a nosotros nos toca ya en la colita de lo que serían los millennials y la generación que sigue, la llamada generación Z, pues nace con todas estas herramientas y de allí que se les llame nativos digitales, alien y entre otro tipo de denominaciones que es a las generaciones. ¿Y cómo esto ha cambiado? Yo creo que para nosotros ha sido más sencillo interactuar con estas tecnologías de temprana edad que para nuestros padres, nuestros abuelos u otras generaciones y para gente que tendrá ahora, no sé, entre 12 hasta 20 años quizás pues mucho más cercana la interacción con la tecnología y la apertura hacia ella no se ve con recelo de que lo que nos estén dando las redes sea algo nocivo sino todo lo contrario, nos permite estar más conectados, saber más de los otros y también la posibilidad de saber más de nosotros mismos a partir de la cuestión de las cosas que nos gustan y cómo vamos creando nuestros perfiles en las diferentes redes sociales. Sí, creo que también aquí va a ser el eterno debate, ¿no? Sobre si por un lado lo vemos como nocivo y por otro lado lo vemos como demasiado bueno, ¿no? como lo mencionas a partir de este sociólogo. Pero el problema es en qué postura nosotros nos colocamos. Realmente aquí estamos en un punto de experimentación completamente porque, bueno, ¿qué hizo la pandemia? Fue acelerar todo este proceso en el que nos acercamos a la tecnología realmente porque si bien nosotros crecimos con este hábito de conocer las computadoras conocer los celulares, nuestro día a día no se marcaba por estar siempre frente a la pantalla esto aceleró hasta qué punto vamos a estar laboralmente inmiscuidos en esto quiero poner el ejemplo de home office realmente quienes pueden tener esta posibilidad de hacerlo ya de una forma tajante porque hay trabajos que no se pueden dar el lujo de estar en home office porque si les quitas esta interacción con las personas básicamente no existiría ese sustento del día a día. Hace poco leí un artículo que lo leí en el Día del País donde ponían todo lo malo que habría de regresar de golpe a la antigua normalidad pero lo que me sorprendió más allá de ese artículo es los comentarios que encontré en cuanto pusieron todo lo que estás hablando se escucha muy bonito pero realmente ponlo en un sentido práctico díselo a una persona que gana el salario mínimo y su trabajo depende completamente de estar en contacto con otras personas hay una problemática muy fuerte que se vislumbra con esta realidad virtual a la que nos estamos acoplando porque si bien vemos este acercamiento hacia nuevas realidades este acercamiento tal vez a lugares que jamás hubiéramos conocido por ejemplo los museos cuando cayó la pandemia muchos museos abrieron plataformas de visita virtual y lo ves, entras al museo pero realmente no es la misma experiencia porque ver una plataforma museística de realidad virtual es muy muy pesado para un espectador promedio yo creo que hay dos cosas muy contrastantes de lo que mencionas o sea, la primera de que la pandemia nos vino a modificar la forma en que nos relacionamos a partir del uso de las redes sociales o cualquier otra plataforma digital creo que no es tan cierto hubo un mayor uso, incluso una disposición a este tipo de herramientas pero lo cierto es que podemos pensar desde 2006 incluso proyectos anteriores en la educación en la educación básica de meter herramientas digitales como eran las pizarras interactivas o electrónicas que nunca salieron bien porque aparte se las robaban o cosas de ese tipo instalar herramientas de proyección para dejar de usar todas estas cosas anticuadas de los... ni me acuerdo como se llaman pero que proyectaban una imagen a partir de la reflexión de la luz bueno, ahora tenemos un proyector y también se lo robaban pero ya teníamos ese acercamiento desde que teníamos, pues, no sé 10, 11 años en nuestro caso más o menos y la idea de que la tecnología tenía que venir a renovar la educación y ahora, pues, surgió nuevamente pero a partir de una necesidad de una situación más precaria de lo que estábamos en ese momento y lo otro es la cuestión de hablar de los museos porque si pensamos en México cuáles son las estadísticas de asistencia a los museos de acceso al arte pues es bien resaltante, ¿no? creo que el internet sí permite una democratización mayor de lo que pueden hacer los museos no porque no todos son caros en México realmente y tienen promociones pero el asunto es el tiempo, ¿no? ¿Quién tiene tiempo para ir a un museo en un país con tanta pobreza y también una alta tasa de analfabetismo y otro tipo de cuestiones? Sí, exacto a veces ni siquiera teniendo la oportunidad de visitar el museo si no lo hacemos, digamos, físicamente tampoco lo vamos a hacer o es menos gratificante verlo en línea, ¿no? Pero bueno, han mencionado esta cuestión, por ejemplo de las tecnologías en la educación al menos yo recuerdo me tocó en carta y todos estos softwares exacto que eran para mejorar la educación y al contrario, ¿no? los profesores no estaban capacitados para el manejo de esas herramientas, ¿no? y creo que es verdad ya estaban o sea, no es que ahora con toda la crisis sanitaria por el COVID-19 hayan aparecido de la nada sino que han sido renovadas han sido incluso actualizadas, ¿no? Zoom, recuerdo a inicios de marzo se actualizó de manera así drástica muchas plataformas ahora se hicieron de pago el propio Zoom, por ejemplo Google Meet o sea, muchas cosas pues, digamos en términos de de comunicación ahora la comunicación cuesta ¿sí? o sea, no es lo mismo irte a sentar con tu amigo no era lo mismo estar en un café a tener acceso a ciertas plataformas que, bueno necesitan pago etcétera, ¿no? o sea, hay como distintas condiciones y creo que lo que han resaltado es que, digamos podría haber aspectos positivos para un sector de la población bien definido pero también habría unos aspectos negativos para otro para otro sector, ¿no? y yo regreso a la pregunta estoy bastante insistente insistente en ustedes ¿de qué lado están? o sea, si ven como que hay más aspectos positivos o hay más aspectos negativos para mí hay más aspectos positivos tal vez el problema es la aplicabilidad de las tecnologías y la distribución y organización que hay hacia ellas, ¿no? eso que mencionas es muy importante ¿no? ir a charlar con alguien al parque al café donde sea pues bueno depende únicamente de ambas partes ¿no? pero ahora la capacidad de comunicarnos con otros está a merecer pues de las empresas y las corporaciones y si puedes pagar o no entonces de alguna manera es como un poco Bill que te controlen con cómo te comunicas con los otros y si puedes comunicarte pero lo que sí nos han dado estas herramientas digitales pues es una oportunidad que pues como humanidad no teníamos nunca ¿no? o sea el hecho de ya no asistir a las ese cambio a nosotros ya no nos tocó escribir en máquinas de escribir sino en computadoras y eso ya modificó también la forma en que interactuamos con todos estos dispositivos con la realidad misma como en su carácter tangible fáctico y también en en la forma en que los conocimientos y la información fue trabajando o sea ahora ya no era la necesidad de ir a una biblioteca que estaba súper lejos y que no estaba bien organizada porque a nadie le importaba algo que puedes ahora encontrar pues en cualquier plataforma ¿no? o estas enciclopedias como wiki o lo que sea bueno hay más bien las cuestiones de los criterios que tú pones para discernir entre qué información es verídica cuál es falsa o cuál es mejor que otra pero pues ya solo depende de ti y también está la oportunidad para poder interactuar con gente de todo el mundo de maneras distintas generar comunidades que pueden ir de cualquier cosa y también para detectar problemas de violencia a otro a otro nivel ¿no? como antes no era entonces yo creo que sí hay otro sociólogo que en los 80 90 llamado Itiel de Solapod hablaba de que el internet y todo lo que desembocara son tecnologías de la libertad porque permiten que el individuo genere cierta autonomía en una relación con el individualismo pero ahora el individuo es capaz de construirse a sí mismo ¿no? tan solo podemos pensar cuando hacemos nuestro perfil en Facebook o sea ¿qué es lo que quieres poner? de alguna manera ahí viene esta actividad de autoconstrucción ¿hasta qué punto está maleada manipulada por otro tipo de agentes? bueno pero ahí está la oportunidad para generar cierta autonomía entonces yo estaría a favor de todo esto sí esto último ¿cómo quieres que te vea el otro? porque finalmente estás a merced de lo que el otro vea de ti ¿no? piense de ti y si hablar sobre esta cuestión de la libertad a partir del internet me parece una cuestión bien problemática también ¿no? si pensamos en todo lo que hay alrededor de estas plataformas bueno más bien redes sociales incluso los términos y condiciones que te ponen las propias empresas de no sé llámese Zoom Meet Skype lo que sea pero ¿tú qué piensas Samuel? ¿tú de qué lado estás? yo estoy también a favor yo quiero ponerlos a pelear yo estoy a favor pero también tendría que considerar muchísimas cosas como que tampoco hay que olvidar como ya lo habíamos mencionado esta cuestión de la calidez humana realmente es realmente es importante en el desarrollo aunque tengamos estas posibilidades de acercarnos con profesores a cientos de kilómetros en otros países o poder charlar con nuestros amigos en otras partes del mundo realmente tampoco hay que olvidar a las personas que tenemos cerca a nuestra familia a las personas que se hacen parte de nuestro día a día nuestra colonia porque también eso es eso genera la eso eso también es importante para generar una buena calidad de vida sí sí estoy de acuerdo en que tengamos este acceso a toda esta información pero también hay que tener cuidado hay que ser crítico con la información con la que consumimos con la información que consumimos porque si bien ya lo ha mencionado Jorge tenemos acceso a wikis de todo tipo ¿quién garantiza que esa esa información sea verídica? no cotejas con otro tipo de información te vas con lo primero que encuentras referente también a a a los al modo de vida que se tiene en las redes sociales también el tipo de mercado que se ha desatado a partir de esto quieres tener una buena experiencia con tu red social paga si no pues te vas a aventar 300 comerciales de no sé qué para que poder ver tal vez un video de 3 minutos y realmente ahí entra este debate de vale la pena estar pagando o no porque también tu tiempo que el tiempo que inviertes en las redes sociales es es tiempo de tu día a día o sea hay que hay que yo plantearía esta pregunta ¿dónde se desdibuja la vida real y la vida virtual? porque a fin de cuentas todo lo que haces virtualmente consume tu tiempo de de forma real entonces yo no creería que existe esta esta cuestión de que hay una vida meramente virtual no es vida también o sea hay todo lo que haces en tu día a día que en lo que consume todo desemboca a ti mismo pero mencionaste algo al inicio de tu participación que tiene que ver con esta calidez humana ¿no? y bueno pues ahora a propósito del del reciente fallecimiento del filósofo francés Jean-Luc Nancy quien afirmó no tenemos un cuerpo sino que somos un cuerpo pienso que la realidad virtual nos está despojando de algo que llenaba de significación nuestra relación con las otras no hay que olvidar que somos seres corporales y efectivamente no tenemos un cuerpo somos uno el problema es que gran parte de nuestro lenguaje es decir nuestra comunicación genuina está pasando desapercibida pero incluso no sé las clases a distancia pues ahora se han vuelto más aburridas más tediosas etcétera no algunas entonces como hemos discutido como hemos visto a lo largo de este episodio pues la tecnología nos ha brindado cosas maravillosas creo que ambos están de acuerdo en ello hay cámaras no sé para ver a nuestros seres queridos a nuestros profesores a los que sea con una nitidez impresionante como si estuviéramos ahí junto a ellos sistemas inteligentes en casa que nos ayudan a realizar cosas básicas como si alguien nos acompañase pero también la videollamada con nuestros médicos no sé nuestro médico de cabecera como si estuviésemos en el consultorio lo cual muchas veces ayuda y otras no lo suficiente el problema es que todo se reduce a un como si la educación creo yo que ha sido la que ha sufrido más todo este este panorama no precisamente porque el problema a nivel internacional funge como la premisa de como si todos los niños los adolescentes los jóvenes lo que sea tuvieran acceso a un tipo de educación virtual y hay que recordar que bueno la educación virtual la educación a distancia es solo un modo es un tipo de educación entonces quisiera ir cerrando este episodio con algo que nos dice la directora de la UNICEF bueno que explicó en una entrevista lo voy a citar que para al menos 463 millones de niños cuyas escuelas cerraron no existe el aprendizaje a distancia la gran cantidad de niños cuya educación se vio completamente interrumpida durante meses es una emergencia educativa mundial las repercusiones podrían sentirse en las economías y sociedades durante las próximas décadas es decir no es un fenómeno que va a impactar los siguientes cinco años es un fenómeno que va a arrasar década tras década entonces a partir de esto quisiera preguntarles para cerrar así una breve participación si la realidad virtual es la verdadera cara de esta era de esta nueva era y bueno arriesgándonos a pensar más allá de nuestro tiempo tal cual lo haría un intempestivo si actualmente la comunicación virtual avanza pasos agigantados ¿cómo piensan que será el fenómeno de la comunicación en un futuro posible? yo creo que hay muchas cosas que mencionas al final estas cuestiones con la educación pues ya lo hemos mencionado en otros episodios para ello los invitamos a que revisen en youtube también se encuentran en las grabaciones y si no en facebook también nos pueden encontrar con todo este catálogo de ideas pero me quiero centrar más en la idea del cuerpo o sea si somos un cuerpo pero ese somos todavía supone que yo soy ese cuerpo cuando yo no sé qué es lo que sucede ese cuerpo por mucho podría decir que se es un cuerpo y quién sabe qué produce qué está sucediendo ahora mismo hablamos y la digestión y otro tipo de cuestiones corporales están sucediendo sin que yo sea consciente ni que las manipule y luego con las redes sociales pues viene el fenómeno de la descorporización lo que hacemos en las redes pues no es presentar la imagen del cuerpo sino un cuerpo descorporizado un cuerpo virtualizado la verdad no sé cómo llamarlo en este momento pero es otra cosa y lo vemos en las fotos en la creación de diferentes avatares para poder interactuar con las comunidades entonces si nos vamos así a lo más loco de la ciencia ficción y lo que vemos ahora con las intervenciones médicas tan solo en la era de los cyborg de que ahora ya te puedes quitar o bueno puede haber modificaciones corporales cibernéticas como lo que propone creo que este tipo Elon Musk de hacer algunas intervenciones ahí en el cerebro pues lo que sí me parece es una fusión de la máquina con lo biológico entonces yo creo que para allá pinta no sé cuánto tiempo pero por allá yo quisiera no irme tan alejado de hacia un futuro tan cyborg porque sí a veces pensar en la mortalidad yo creo que es importante no tal vez no estas cuestiones nos amplíen la vida pero pues sí es importante como ser conscientes de que parte de esencial del ser humano es conocer nuestra propia mortalidad me gustaría más abogar hacia a que se está enfocando la comunicación en redes sociales actualmente porque se está creando un microcosmos en el que todos eligen qué ver en cuanto a erradicar lo que no les gusta básicamente tú sigues el contenido que quieras y el que no lo baneas lo bloqueas y eso en una conversación o en un entorno exterior no un entorno tecnológico es básicamente imposible porque es quitarle la vista a cuestiones que pasan en el día a día que son la violencia que son discursos de odio que si tú en redes sociales los bloqueas no te garantiza que no existan de todos modos solamente los estás haciendo un lado ignorándolos y creo que eso tampoco es el mejor no es lo mejor para poder trabajar con eso y mejorar como humanidad claro bueno pues muy interesante todo lo que nos lo que nos han dicho lo que hemos discutido ahora pues la pregunta queda abierta para todos nuestros seguidores todos los que nos sintonizan ya sea por TVWAP o por RadioWAP así que pues esperamos sus comentarios en redes sociales para que podamos seguir discutiendo sobre esto retroalimentar el problema y pues nada se nos ha acabado el tiempo como siempre esto fue Diálogos Intempestivos gracias por sintonizarnos hasta la próxima chicos y muchas gracias por estar aquí otra vez chao la próxima chao chao